Te acusan de parte del Cefillo González Una falta, digo, un golpe No, no pasa nada Nada, nada Ya, mirá, va la pelota Le disputan la pelota los dos Obviamente Si vos lo empujás y el otro te empuja Te haces el malo y el otro te va a responder el más malo ¿Qué querés? Atente de guapo En el fútbol uruguayo no tiene nadie No hay chapa de guapo para ninguno, ¿me entendés? Haces el malo y te van a responder de la misma manera ¿Qué le va a hacer? Es así el fútbol El que se calienta, pierde Va a sacar del fondo el equipo del Nacional Amigos, amigos Va a tocar polenta la pelota A ver, jugando En modo pausa, en modo avión Vamos a ver el partido A ver, va Coelho, va Guillamore Bueno, amigas, amigos El colo tiene que participar más igual que Fahundes, eh Para que el Nacional tenga alguna chance real Va para Alberti, para Ginera Toca la pelota de primera Falta, favor del equipo tricolor Que domina las acciones en el Clásico Y es más La única chance de gol clara la tuvo el Nacional Que domina, le falta un poquito más, eh Pelota en poder de Ginera, más atrás Para que vengan para Daniel Boca Negra Boca Negra se la dio para Polenta Avanza Polenta, intenta dar un pase puñalada Levanta los brazos por el sector derecho Y ahí pica Lozano La llegará a bajarla, bajó Charlie Lozano Levanta al centro la pelota Está viendo segundo palo para Carrero Para el colo, puede estar, sí, está, ahí está, ahí está ¡Gol! 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 Puntín de volea como sea, entra al colo Juan Ignacio Ramírez y llena las gargantas de ilusión a los hinchos del bolso, hace el 1-2, Peñalocelo. Lo estábamos pidiendo al colo Ramírez y aparecía cuidado para Peñalol, porque ya uno de sus delanteros estaba pitante, y el otro, solo tocarla, excelente la invitación de Gonzalo Carneiro, para que Juan Ignacio Ramírez concrete la apertura del marcador merecida, la verdad, la imagen de cómo gana Carnero, loco, lo que amaba a saltar y queda en la nada, un desastre, la verdad, lo decíamos, estaba regalado Peñalol atrás, y qué demostración más grande que esta, si la tarjeta amarilla del pueblo Ramírez en el festejo, y acá hay incidentes. Y amarilla, ¿sabés por qué? Por colgarse el alambrado y festejar con la hinchada, hay algo más lindo que gritar un gol con la hinchada, hay algo más lindo que treparse el alambrado y gritar el gol con los hinchas, por eso le saca la amarilla, y no cobran después por cualquier otro tipo de cosas, gana Nacional, gana bien, 1 a 0. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 98.1.2.1 Sí, salió con todo Nacional y pudo haber sido una chance nuevamente para el tricolor, pero se la perdieron, pero estos nervios que ponen al pibe, la verdad, como se les fue al corner, tendrán que acercarse ahí y darle mensaje de ánimo y tranquilidad, porque está perdiendo con toda la presión que conlleva esto para un pibe, la exigencia que tiene. Sale jugando Peñal por abajo y la va a perder, la va a perder, está jugando el borde del abismo Peñal, saliendo jugando por abajo, en un panorama bastante complicado, la pelota viene hacia atrás, marca Nacional a presión, sale Juan de Lucas Hernández, la pelota rebota, es lateral para el equipo Carbonero, bueno, esa salida por abajo me parece innecesaria en este momento del partido, Rafael. Saca la pelota el equipo de Peñalol, avanza con la pelota, se puede venir, avanza con la pelota, lo pega el arco, está gol, 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 gol de Peñalol. El jugador Neres recibe ingresado, le dieron un pase puñalada, silencia todo el parque central, un pase puñalada para Neres, entra muy solo a definir, amigos, amigos, cuando estamos hablando de las deficiencias de Peñalol, no hay mejor defensa que un buen ataque, un lateral a la pelota de prima, le hacen un pase a Neres que hay que ver si está en posición lista o no, define con calidad, y Peñalol empata el partido. Y se ve que se acordó de mí, apenas entró, y bueno, me quiso tapar la boca, y el jugador que fue excelentemente alimentado por Arezzo, quedó mano a mano, definió, como lo dioce, qué manera de sacarse la musa para Neres, qué manera, hizo el clásico gesto, le cayó en su la boca, todo como recibido, le pido disculpas, para mí que era demasiada la exigencia, pero me tapó la boca Neres. ¡Empata Neres, empata Peñalol! De afuera, no son de palo, punto com, y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolucion989.com.ar . a ah a a a a a a a a Francisco Ginera Francisco Ginera se va en el terreno de juego no hay cambio ofensivo hay que atacar y con todo porque el rival no existe y hay que meterlo contra los palos sacan un jugador de medio campo de marca pone otro de armado y creación y todo va al ataque el chino recoba bueno amigas y amigos, lateral el dueño de la fantasía nacional tenía que haber sido titular la pelota para Zavala la tocan de prima, viene para Zavala enganchó Zavala, mirá como se mandó Zavala le pega el arco, rebota, va el segundo palo puede estar gol 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 el nacional Báez Báez al segundo palo una jugada monumental de Zavala le saca la pelota al lateral Zavala se deslaron la pelota rebota de atrás el argentino Báez le empuja le empuja le hace el al 2 le ha ganado el 1 pero le ha jugado de Zavala que mejor que poder un jugador que de seguida te justifique que sacó de encima a un rival le mató el rebote lo recontra favoreció y llegó por el otro palo Báez totalmente desmarcado se filió muy bien nadie lo molestó pero entre las pernas Deida Amores merecido nacional Báez despejismo lo dio el parque central por el empate de Peñarol la normalidad vuelve el que es mejor se pone nuevamente en ventaja y la curiosidad Nevis y Báez hicieron los últimos goles jugadores que muy pocos esperaban que convirtieran en un clásico pero que le importa ahora los hinchas nuevamente nacional en ventaja cuando no pasamos los 20 minutos de este segundo tiempo veremos que puede hacer Peñarol que puede y lo dejan hacer Amigas, amigos entró la magia entró Zabala y como un calaverito elaboró una jugada arte de magia en el gran parque central entró Didiño entró Zabala y entró la magia Los de afuera no son de palo.com y la radio del hincha somos Revolución Revolución 989.com.ar Tiene mucho que decir Polémica siempre va a haber alguna que otra tarjeta que faltó y quizás alguna decisión que no fue la más acertada pero la tuvo complicada de arma dentro de todo puede decir salvar con gran nota pero bueno comparado con otros bastante mejor No llega a 30 años y metió mejor que otros como Stojic como bueno como Fedor Zuc todos los fantasmas que tenemos en el arbitraje uruguayo ¿no? algunos, algunos, ¿no? ya conocemos, ¿no? saca partidos bueno de arma por lo menos con personalidad no le importa que vayan 85 minutos tiene que cobrar un tiro libre a favor de Peñarol lo cobra como ahora con personalidad de armas a mí no me ha desagradado no me ha desagradado el árbitro mirá que no soy hincha no soy árbitro pero va a ser un pibe por eso un pibe tiene 28 años 29 años de arma y es el único que da la cara y habla y da declaraciones lo demás se calla la boca y los libros a favor de Peñarol y los hinchas de Peñarol que empiecen a rezar empiecen a rezar 87 minutos empiecen a rezar levanta el centro cabezazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol Hernández el menos pensado dijo yo no soy el hijo de Hernández soy Hernández Lucas Hernández entró a cabecear y empata el partido yo le dije si son hincha Peñarol empiecen a rezar 87 minutos de juego apareció el más experimentado Lucas Hernández convierte el empate ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! Nacional sacó de la biblioteca un libro que dice me quiero complicar la vida del santo botón quiero marcar mal quiero dejar un jugador libre que nadie se espera hizo todo al pie de la lucha y está desperdiciando la chance de jugar al clásico miren quién hizo el gol yo estaba buscando a Nenis estaba buscando a Nenis que te dije que lo había hecho Lucas Hernández no, no, no que estaba mal esto Ferrari vamos a ver mañana ¿alguno apostó por esto? el clásico de los buenos insólitos de los jugadores inesperados el clásico de las sorpresas el clásico menos lógico de los mismos que me ha tocado cubrir empate a Peñarol acá no se rompió un libro en la parte de al lado de casualidad mucho grito de todos los que estaban de Peñarol aquí al lado tuve que distraerme un poco confieso porque pensé que se rompían un libro bueno amigos y amigos como decía el Kiki Januzzi los olvidados que dicen presente los de afuera no son de palo punto com y la radio del hincha somos revolución revolución 989.com.ar